Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video muy interesante y es el lado más cruel del Imperio Tau. Intro y comenzamos. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es... El cuento fuera de casta. Y el contexto. Una veterana de la casta del fuego recuerda sus primeras campañas al servicio del Imperio Tau. Entre ellas, cómo se enfrentó primero a los orcos. Y recuerda que desde su perspectiva, los orcos eran un enemigo fácil de derrotar. Bárbaros salvajes que corrían a la intemperie y caían en todas sus trampas. Rápidamente destruidos con ataques a larga distancia. Pero ahora también recuerda su primer enfrentamiento en contra de las fuerzas del Imperio de la Humanidad, en un mundo apartado y poco defendido. Paso a leerles el extracto. Ovaray, un pequeño planeta en la periferia de la segunda expansión. Ovaray era increíblemente hermoso. Sus áridas llanuras recuerdan en sí mismas a un venerable Tau. Era un hogar natural para las personas, aunque con riesgos. Hay Gela aquí. Nuestro Shash-Oh nos lo dijo. Su Imperio reclamaba este mundo, pero su sombra ha palidecido en esta región, minada por los conflictos lejanos. Si atacamos rápido y duro, su Imperio tendrá que hacer la vista gorda. ¡Gela! ¡Human-Oz! Ellos eran una raza antigua cargada de superstición beligerante. Sin embargo, no eran ni tontos ni salvajes. Me emocionaba la perspectiva de enfrentarme a un enemigo digno al fin. Tal vez podría ganarme el rango de Shash-Bereaki. Los colonos Gela lucharon ferozmente, pero su tecnología y tácticas eran primitivas a nuestro lado. Solo su cacareada guardia imperial nos planteó algún reto. Un único regimiento al que se le había prometido el planeta como su hogar, si podían mantenerlo. El Shash-Oh les ofreció la oportunidad de rendirse, pero sus términos fueron muy duros y le escupieron en la cara. El resultado me preocupó porque eran enemigos honorables. Pero cuando mencioné estas dudas a mi Shash-Bere, se rió. ¿Crees que el Shash-Oh quería que ellos se rindieran? Esta guerra exige el golpe letal y no la mano abierta. ¡Hacer tabla rasa sin contemplaciones! Ella sintió con la cabeza a su sombra, llena de cicatrices, reconociendo el momento en el que la perfección se marchitó y la duda floreció. El momento en que su verdadero nombre se convirtió en una mentira. Los guardias ofrecieron su última resistencia en la ciudad principal de Obray, fortificando y reforzando sus muros y reuniendo una milicia de miles. Pero fue un gesto inútil. Nuestros equipos de sigilo se infiltraron en el bastión y destruyeron su artillería con precisión quirúrgica, dejando a los defensores indefensos ante nuestros misiles y cañones de riel de largo alcance. Nosotros arrasamos la ciudad sin perder un solo guerrero. Pero ni una sola vez, durante toda esa pesadilla de bombardeo, los imperiales intentaron rendirse. Mis compañeros se burlaron de ellos tratándolos de auténticos tontos. Pero yo guardaba silencio. Como esperaba, el Shash-Oh decretó que no tomaríamos prisioneros. Recorrer las ruinas sería exponerse a una peligrosa aproximación, por lo que desató a nuestros aliados alienígenas sobre la ciudad destruida. Los Kruz. Eran aves depredadoras, sedientas de sangre, poco mejores que bestias, pero sumamente leales y perfectamente adaptados a esta tarea. Y sin embargo, el pensamiento de esos salvajes entre los guerreros caídos me molestó. Si los rumores eran ciertos, los Kruz tenían un gusto excesivo por la carne de sus enemigos. Incluso ahora, no puede explicarse qué la impulsó, pero desobedeció el decreto del Shash-Oh. Se llevó a su equipo a las ruinas, mintiéndoles y abusando de su confianza, en busca de algo que no podía nombrar. Un miasma de remolinos de humo negro transformó la ciudad en un laberinto de sombras, perseguidos por cadáveres carbonizados y cosas temblando que no tenían nada que hacer ya con sus vidas. Sin mediar palabras, los matamos a nuestro paso. Cuando nos internamos más profundamente, los gemidos de los moribundos resonaban alrededor nuestro, a veces interrumpidos por los alegres gritos de los voraces Kruz. En la plaza de la ciudad nos encontramos con una manada de bestias apiñadas en torno a un montón de cadáveres, y aprendimos que los rumores acerca de nuestros aliados eran ciertos. Uno de ellos nos vio y chilló, meciéndose hacia adelante y hacia atrás sobre sus talones, arrastrando un trozo de carne roja a su pico dentado. Luego ladeó la cabeza y me hizo señas, astuto y burlón, nos invitaba a unirnos a la fiesta. Dos de mis compañeros vomitaron dentro de sus cascos. Dos de mis compañeros, retrocedimos, tropezando en nuestro afán de distanciarnos de estos viles aliados. Perdida en el humo y el asco, me tropecé con un cadáver en un abrigo humeante y me quedé congelada. Los ojos del hombre muerto estaban muy abiertos en una cara quemada hasta los huesos. Mirándome directamente, de manera absurda, su gorra de viscera alta seguía intacta. Su borde fundido, fusionado a su cráneo. ¿Por qué? Podría haberle preguntado en voz alta, aunque no tengo idea. El guela subió impulsado por el odio con una vitalidad imposible. Algo brillante y furiosamente vivo, zumbó en sus manos, barriendo hacia mí. Me tambaleé hacia atrás, levantando el rifle para bloquear el golpe y lo rompió en pedazos en una tormenta de metal torturado que sacudió todo mi cuerpo. Oí los salvajes gritos de mis camaradas y la explosión de sus carabinas cuando la espada sierra golpeó mi casco. Cortó más profundo en la carne y el hueso, proclamando una oscuridad que quizás siempre estuvo ahí. Mis compañeros mataron al comisar en un latido del corazón, pero sigue siendo un latido del corazón demasiado tarde. Y terminamos. Esto me parece muy muy bueno porque acá vemos un poco de lo tenebroso y cruel que puede llegar a ser el Imperio Tau. Mucha gente piensa que el Imperio Tau es maravilloso y que lo mejor que puede pasar a tu planeta es que llegue el Imperio Tau y lo eleve a una sociedad súper tecnológica y que no va a pasar nada y que todos van a ser felices y bla bla bla. Pero en ocasiones el Bien Supremo demanda la erradicación de toda la población viva del planeta. Los Tau llegan al planeta y los matan a todos. ¿Por qué? Porque los recursos del planeta son más útiles que las personas que lo habitan. Por eso los Tau a veces simplemente llegan al planeta y erradican a la población. Y en este relato vemos eso, vemos como los Tau llegan al planeta, le ofrecen condiciones muy muy duras de rendición que eran inaceptables. Y cuando ya están derrotados los Imperiales, cuando ya no tienen capacidad para enfrentar a los Tau, su líder dice no tomaremos prisioneros, no importa que ya no tengan la capacidad de enfrentarnos, no importa de que estén derrotados efectivamente, vamos a matarlos a todos. Y para ahorrarse incluso más las vidas de los Tau, mandan a sus carniceros, mandan a su fuerza de choque más cruel y sanguinaria, a los Cruts, que van a darse un banquete caníbal con los últimos supervivientes. Estén heridos e indefensos, no importa, van los Cruts a darse un banquete de carne humana. Y esto perturba a la Tau. En un momento del relato ella dice algo como, en ese momento la perfección ya no era tal. Lo que ella creía que era perfecto, que era el imperio Tau, Tau Bá, su ideal, había quedado ennegrecido, se había roto. Pero ella reconoce o dice reconocer que, a pesar de eso, ella sigue luchando por sus ideales, por su imperio, porque considera que no hay nada mejor que el imperio Tau en la galaxia. Que obviamente tiene imperfecciones, que hace cosas muy, muy terribles, como masacrar a esa población de personas que ella dice. Me parecieron que eran enemigos honorables, que lucharon con valor y que lo que hicimos con ellos no estuvo nada bueno. Pero dice, los matamos, los masacramos, les hicimos algo horrible. Pero el imperio Tau, en última instancia, es lo mejor que hay en la galaxia. Esa es la reflexión a la que llega esta Tau. Pero también me gustó la última parte, mientras ella está caminando, matando, porque lo dice. Ellos caminaban y veían a los heridos, a las personas que estaban rendidas, básicamente, porque ya no podían hacer nada más. Y los mataban, les disparaban. Y uno de esos últimos heridos, últimos supervivientes, es un comisario. Y el comisario le lanza un golpe y le deja una herida que no cicatrizará en su rostro. Hermoso. Espero que les haya gustado el video. Y como siempre les digo, por favor, denle like y suscríbanse. Adiós.